Hola, emprendedores. Hola, emprendedoras. ¿Cómo están? ¿Ya tengas un negocio andando o lo que quieres justamente es potenciar tu idea? Bienvenidos aquí a la Academia de Emprendedores en estas clases online que partieron hace poquito y ya vamos en nuestra tercera semana. Bienvenidos y todo lo que tienes que conocer lo puedes hacer a través del hashtag Academia en ADN. Tenemos muy poco tiempo y alguien que nos va a traer mucha información para que puedas ir a fondos, cursos, webinars y un montón de cosas más. Todo eso en el Muro de Oportunidades. ¿Cómo han dado por ella? Milenka Clarich. ¿Cómo estás, Milenka? Hola, Leo. Muy bien. Feliz de estar comenzando febrero contigo ya nuestra tercera semana del Muro de Oportunidades aquí en la Academia de Emprendedores. Hoy, como siempre, traemos hartos fondos, noticias de emprendedores chilenos que están haciendo patria al otro lado del mundo y también un concurso porque nos encanta regalonear a nuestros emprendedores que sabemos que se esfuerzan mucho, entonces le estamos buscando cosas entretenidas, libros, concursos para que lo pasen bien y se sientan más impulsados a seguir emprendiendo. Oye, pero el concurso, lo típico, como otros, lo voy a dejar para el final o vamos a concursar en línea, así, con todo hoy día. Hoy día vamos a tener un concurso en vivo porque queremos que las personas se queden conectadas, se queden hasta el final, queremos premiar la participación. Entonces, si tú estás conectado ahora y quieres primero enterarte de qué es el premio porque es un premio increíble, es algo que te va a ayudar en tu formación profesional, tanto como emprendedor como persona también. ¿Decimos al título el premio, Leo? No, no. 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 Vamos a estar regalando hoy día acá en vivo un curso de inglés 100% online de una academia que ya vamos a estar hablando de eso, una academia que son emprendedores que entienden perfectamente lo que es como acomodarse en las situaciones y nada, vamos a estar regalando ese premio ahora en vivo. De ahí vamos a conocer la mecánica. Va a ser súper fácil, pero queremos premiar la participación. Entonces, comenta, comparte este live. Si tú tienes algún amigo emprendedor y sabes que esto le puede servir, que está buscando oportunidades, cursos, talleres, comparte esta información. ¿Cierto, Leo? El premio que siempre quiso Lucho Jara y no se ganó, ese te lo puedes ganar tú. Aquí, ahora. Mira, en este instante estamos poniendo un link aquí en los comentarios que te va a llevar a un post en Facebook. Ya estás en Facebook, ahí vas a postearse, abrir otra ventana. Y tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Qué emprendedor o emprendedora, chileno o chilena, admiras? ¿Y por qué? Así que solo tienes que responder. Ahí en algún momento va a aparecer en el chat que estamos conectados todos el link directamente. Ahí tú respondes y en 24 minutos más vamos a saber si ganaste o no ganaste. Nada de concurso, sorteo medio extraño, en un mes, tres meses. Hoy día mismo vas a ver. ¿Ya? Así que, exacto, además, comparte. No, pero eso, una pausa nomás. Ayúdanos, comparte esta publicación con más personas, porque la verdad es que vamos a entregar datos impresionantes y vamos a partir con el primero de esos datos, Miele, porque el tiempo se nos hace nada. Vamos. Mira, está abierta la convocatoria para resolver problemas país a través de la innovación. Qué interesante. Desafíos Públicos es una plataforma administrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y tiene por objetivo, Leo, generar concursos de innovación abiertos para encontrar soluciones a problemas súper complejos, conectando a organismos del Estado con posibles oferentes desde las startups, los centros de investigación, las universidades, grupos de emprendedores, entre otros. Leo, ¿tú sabías que en Santiago es una de las 30 ciudades más congestionadas del mundo? Miele, y no solo eso, porque producto de la pandemia y el boom de todo este comercio digital, la tasa de crecimiento de vehículos de carga realmente podría duplicarse en tan solo 4 años más. Así que, este es un temazo y quizás tienes una idea de logística que pueda ayudar a mejorar, a descongestionar, además, este transporte público, ¿cierto? Claro, el tema es generar acciones que mejoren los tiempos de desplazamiento, la contaminación y finalmente aporten a que los consumidores sean abastecidos a tiempo y sin sobrecostos, producto de los tacos, el tiempo de movilización, etcétera. Entonces, si tú con tu organización cuentas con un prototipo validado en laboratorio o ambientes controlados que genere estos datos, puedes postular hasta el 12 de abril en desafiospublicos.cl. Ojo, Leo, que hay hasta 305 millones de pesos para quien se adjudique este desafío. ¡Qué maravilloso monto! A ver, una vez más, ¿cuánta plata es? 305 millones de pesos. ¡305 millones de pesos! ¿Te acordás de eso? Ahí que la vamos a echar de menos a don Francis. Oye, tremendo, buenísimo. Oye, postular en desafiospublicos.cl. Muy interesante esa iniciativa. Aquí abajito está justamente el link para que tú vayas y visites después. Recuerda que estamos en un concurso, el link ya está publicado. ¿Qué emprendedor o emprendedora chilena admiras y por qué? Sí, y como queremos interiorizarnos más en todo lo que es el inglés, porque siempre es importante, pero si eres emprendedor, si importas, si exportas, te habrás dado cuenta que es muy importante saber inglés y también conocer esta historia detrás del emprendimiento. Mire, tenemos el invitado, yo lo sé, pero antes de eso déjame saludar Hernán Víctor, está presente María Paso Barzo también. Hola, nos están saludando. Frank Quintanilla desde Frankfurt, Alemania. ¡Ah! Frank Quintanilla. Gustavo Vargas, apenas hablo español, dice, mira, ya vamos a hacer un curso de español especialmente para Gustavo. Oye, Maggi, Caro Roja, buena, y así nos están saludando, mandando muchos deseos, éxito y un montón de cosas más. Eso, Cristian Figueroa. Y esa diosa, ¿quién es? Mira, Mili, ya te están mandando besos. Ya, vamos con el invitado. Vamos a las cinco, Luca. Oye, sí, para interiorizarnos en todo esto, hoy día vamos a estar con Arturo Aguilar. Él es gerente de marketing y productos de Talk Chile. Bueno, esto es un emprendimiento, es un centro de estudios, de idiomas que se tuvo que renovar completamente desde el estallido social, después con la pandemia. Ellos pensaban un minuto que iban a quebrar, como muchos emprendedores, pero no pensaron, se cambiaron la modalidad de ser presencial a una cosa súper flexible, donde tú puedes ir algunos días de forma presencial y ahora están 100% online. Y eso los ayudó a aumentar su cifra de inscritos, adivinen cuánto, un 500%. No, te pasaste. Te demoré la bienvenida de inmediato, entonces, a Arturo Roqui Balboa Aguilar. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hola, Milen, ¿qué tal, Leo? ¿Todo bien? Gracias. Uy, Arturo, estuvo difícil, ¿eh? ¿Fue así? ¿Fue tan así? ¿A punto de quebraron? Quizás fue duro, sí. Fue duro. No sé si a punto de quebraron. Porque, en cierta forma, a ver, nosotros desde que partimos Talk Chile, tuvimos la visión de convertirnos en el centro de idiomas más moderno e innovador de Chile. Ya con los cursos online, ya incluso estamos pensando en Latinoamérica. Pero, al tener esa mentalidad de ser los más modernos e innovadores, fuimos igual caminando juntos con la tecnología, con las plataformas online. Y lo que más costó, yo creo, y lo que transformó en oportunidad sobre este tema de la pandemia, fue convencer a los clientes de que sí se podía estudiar online, de que no era tan terrible, de que no era una barrera imposible de pasar. Y también nuestro cliente interno, la gente que trabajaba con nosotros, tal vez nosotros siempre, metiendo el tema de la innovación, de la tecnología, pero seguíamos trabajando con un centro de idiomas tradicional, con mucho papel, con las personas yendo a nuestras sedes, y la pandemia lo convirtió todo eso en oportunidad. Nos concentramos todos y aquí estamos. Yo creo que felices, felices. Felicitaciones, pues, tremendo éxito. Tú sabes que muchos no lo logran y por eso te presentaba como Rocky Balboa, porque viste la pelea y ahí venciste. Tuviste los 15 saltos necesarios y llegaste hasta el final. Oye, más o menos en cuánto tiempo, esto mito realidad, ¿en cuánto tiempo se puede lograr un inglés interesante ya para atreverse? Más fluido, más fluido. No, depende, mira, en el caso nuestro las clases son flexibles, los alumnos pueden ir todos los días, tres veces por semana, depende mucho de la frecuencia con que las personas asistan a clases, pero promedio una persona que va tres veces por semana o se conecta tres veces por semana a sus clases, se demora como un año, un año dos meses, un año tres meses. ¿Clases de cuánto rato? ¿Una hora? ¿Clases de una hora diaria? Una hora diaria, exactamente, sí. Oye, Arturo, ¿qué beneficio dirías tú, más o menos ya nos has comentado, que tiene la enseñanza 100% online? Ya sabemos que rompe barrera. Exactamente. Bueno, internamente el beneficio podemos acceder, un beneficio súper importante que podemos acceder a un cuerpo académico mucho más amplio. Por ejemplo, nosotros teníamos profesores, teníamos dos sedes en Santiago, no podíamos tener un profesor que a lo mejor era muy bueno, vivía en Antofagasta o en Argentina. Ahora los profesores se pueden conectar de donde sea, por lo tanto tenemos un cuerpo de profesores, un staff muy bueno. Entonces tenemos un acceso total a los mejores profesores. Segundo, desde el punto de vista del cliente, el ahorro de tiempo. O sea, el ahorro de tiempo ya no hay que desplazarse, chao taco, chao pagar estacionamiento, te conectar y podés conectarte de cualquier lugar, de tu casa, desde el aeropuerto, si querés ir de viaje tal vez, desde cualquier lugar. Entonces, mejora totalmente el acceso online a aprender un segundo día. Entonces, de repente, las barreras también estaban en los alumnos, que pensaban que el online no era tan bueno como lo presencial, pero en realidad eso es un mito. Es que es algo que había antiguamente, no sé, antiguamente, avanza tan rápido que a lo mejor está hablando de cinco años atrás. Las clases online eran las famosas clases learning o asincrónicas. Eran video, eran grabaciones y eran muy monótonas. Al mejorar la conexión a internet y estos programas de videoconferencia, ya las clases son sincrónicas. Es una clase, si estuviésemos en el salón, tal cual. Es como la entrevista que estamos haciendo ahora. Antes teníamos que ir a una radio físicamente y no, para nada. O sea, la clase sincrónica favoreció totalmente y la gente se dio cuenta de que sí se puede. Y ahí está. Lo otro que mucho más no. Sí, el tiempo se nos va. Invita a nuestros emprendedores a que conozcan más de Top Chile. ¿Hay algún sitio web, algún link para que puedan ir a conocer más? Sí, tenemos nuestra página web, www.topchile.cl, ahí hay una página que los puede asesorar totalmente en lo que ellos quieran aprender y en la asesoría que necesiten. Y nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba.topchile.cl. Y ahí hay tips, ayudas, de todo. Arturo, te queremos agradecer la conversación y además la generosidad de haber puesto a disposición de quienes están conectados una beca de 60 horas. participen en la tremenda oportunidad y apenas el ganador esté identificado, lo vamos a ayudar para que se integre a estudiar con nosotros. Y el ganador es Leo Meijer. ¿Puede ser o no? Muy tramposo. Ya, querido Arturo. Gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias por conectarte. Gracias por todo. Adiós. Adiós. Ay, buenísimo. Tremendo, Mile. Oye, acabo de poner el link para que ahí participen. Dejen ahí sus comentarios. ¿Qué emprendedor o emprendedora chileno te ha impulsado, te ha inspirado? Deja ahí tu respuesta y en un ratito más vamos a saber quién es el ganador o ganadora. Me encanta hacer un punto así, que den al final el resultado. Así somos nosotros, pues rápido, listo, flash. Rápido. Oye, te quiero contar de otro fondo que yo sé que es muy esperado por todos los emprendedores. Se llama, ya lo conoces, Semilla Inicia y Semilla Expande de Corfo. Corfo, me suena Corfo, Corfo, ¿ya? ¿OK? Oye, estos fondos buscan entregar cofinanciamiento y servicios de apoyo para emprendimiento según la etapa de desarrollo en las que se encuentran sus propios negocios. Si tú estás empezando, está el programa Semilla Inicia, que está destinado a aquellos emprendimientos que están en idea, fase idea. Y que se puedan implementar rápidamente cofinanciando actividades para lograr la validación técnica y comercial del proyecto. Oye, y no es poca plata, te dan un máximo de 15 millones de pesos. Ya, esto es súper importante. Es un subsidio de 15 millones de pesos. Es decir, tú tienes que poner una parte. ¿Cuánta parte? ¿Qué porcentaje? Todo eso lo vas a encontrar en Corfo.cl. Pero es súper importante porque esto está apoyando la idea, el inicio. Ni siquiera tienes que tener ventas. Mira. Ni siquiera tienes que tener ventas. Así que es súper bueno. Importante sí que revisen las bases en www.corfo.cl. Pero eso no es todo porque tú ya tienes un emprendimiento que ya tiene ventas iniciales. Ellos te financian un máximo de 25 millones con el objetivo de que tú ya despegues tu negocio. Y además entiendo que puedes extender ese beneficio con otros 20 millones, o sea, 25 más. Exactamente. 45 millones en total. Como tú bien dices, es un cofinanciamiento. Tú tienes que aportar en relación a esa plata que te dan. Pero de todas formas es una oportunidad súper buena para potenciar ideas de negocio y también emprendimientos que ya están con ventas, pero que tienen de esperar. Ya lo sabes. Tienes una idea. Hasta 15 millones de pesos subsidiado con el programa Semilla Inicia. Y si ya está funcionando con el Semilla Expande, tienes un subsidio de 25 millones que podría crecer en otros 20 millones si se cumplen ciertas condiciones y todo. ¿La convocatoria hasta cuándo es, Mile? Hasta el 26 de febrero. Y como siempre con el Leo les decimos a todos los emprendedores que no esperen hasta el último minuto, que hagan su postulación con tiempo. De repente se pasa la fecha y por un error no postulaste, te quedaste abajo. Así que no esperes hasta el último minuto. Te estabas lamentando porque no tenías vacaciones y no podías salir gracias a nuestro amigo COVID-19. Muy bien. Ya sabes. Ese amigo entrega. Entretener, postula. Uno siempre dice que va a postular, no lo hace. Ya, ahora no hay excusa. Oye, me están llegando WhatsApp a mi WhatsApp Business y me dicen, hay otra opción aparte de WhatsApp Business. ¿De qué se trata, Mile? Hoy les queremos contar sobre una alternativa a WhatsApp Business hecha por emprendedores chilenos. Se llama D-Chat. Pueden meterse al tío a revisar D-Chat.io. Esta es una plataforma de contacto multiagentes creada por emprendedores que busca solucionar un problema que tienen muchos negocios, ya sean pequeños, medianos, hasta más grandes, todos tienen el mismo problema. Y me refiero a la tardía respuesta de los vendedores a las consultas y necesidades de los clientes. D-Chat funciona como lo hace WhatsApp Business. De hecho, utiliza la misma plataforma. Tú no tienes que bajar nada extraño. Utiliza WhatsApp. Pero la diferencia es que le entrega la posibilidad a las empresas de tener múltiples ejecutivos. Por ejemplo, yo tengo una empresa. Te pongo a ti, Leo Meyer, como el administrador de la cuenta, todo con el mismo número. Y tenemos 5 o 10 vendedores y todo funciona a través del mismo canal. Y tú, Leo, puedes ir administrando las diferentes ventas que van llegando, consultas, qué sé yo, a los diferentes ejecutivos. Que no se escape ninguna de las propuestas, que todo anda al día, que todo esté funcionando. Y todo eso a través de el WhatsApp Business potenciado con este, con esta plataforma llamada D-Chat.io. Y entiendo que es una plataforma chilena, Mille. Es 100% chilena. Y la otra cosa súper buena que tienen es que ellos, bueno, es un emprendimiento que lleva ya un tiempo, y están conectando D-Chat con otros CRM. Por ejemplo, Salesforce, que es uno de los más comunes, más utilizados en Chile. Entonces, te queda todo contado. No se te va, no se te escapa ningún dato. Esto es una cosa que está empezando. Si tú quieres conocer más, puedes visitar www.d-chat.io y nada. Están invitados y también apoyar el emprendimiento local. Perfecto. Ahí fue la entrega de una nueva herramienta. Y déjame contarte, Mille, que las dos semanas anteriores sacamos postulaciones de la región de O'Higgins, nos fuimos más al sur también, en Bio Bio, pero no habíamos hablado el norte. Y nos llamaron los amigos de Tarapacá y nos dijeron, hey, tenemos una convocatoria abierta. Cuéntanos de eso, Mille. Oye, sí, está abierto el programa Inicia Hub 4, el primer programa 100% digital y gratuito de la región que busca materializar el fortalecimiento temprano de proyectos de emprendimiento para formar y profesionalizar startups en el norte del país. Si tú eres de Iquique, Pica, Pozalmonte, Guara, Colchane, Camiña o Alto Hospicio y quieres desarrollar una idea tecnológica o potenciar un emprendimiento que ya partiste, esta es la oportunidad que estabas esperando para escalar tu proyecto a través del tiempo. El Hub Tarapacá está ubicado en la ciudad de Iquique, pero apoya a todos los emprendedores de la región. Y su programa Inicia Hub 4 te ayudará a fortalecer tu negocio para que puedas postular y ganar fondos públicos. ¿Cuáles son las áreas que ellos más quieren potencial? Principalmente logística, energía, minería, economía circular, pero no es excluyente. Así que tienes un proyecto en otra área, igual puedes postular. Oye, nos están mandando saludos. Fernando Utacio Huayquil está conectado. Maida Gallo de Lagos también dice. Genial, importante el inglés en el mundo de hoy. Manuel Jesús Jerez nos cuenta también quién es su inspiradora. Vargas Gustavo. Gustavo Vargas ya había hecho su comentario antes. Así que a todos quienes están en este momento mandándonos un mensaje, gracias. Muchas gracias. Y vayan al link para participar, al link que dejó el Leo y el equipo ahí dentro del chat. Oye, me faltó algo súper importante con respecto a esta convocatoria del norte de la región de Tarapacá. Si quieres postular, tienes que ir a hub.tarapacá.cl slash inicia hub 4 y tienes hasta el 25 de febrero para postular. Ya lo dijimos, no esperes hasta el último minuto. Esta es una postulación convocatoria 100% gratuita. Entonces, es una oportunidad que no hay que dejar de lado, no hay que dejarla pasar, Leo. Y, nada, pues, para toda la gente del norte, para todos los emprendedores de la región de Tarapacá, está disponible. Déjame mandar dos saludos, Mille. El primer saludo es a la persona que inició la economía circular en Chile, la primera persona que habló de algo que hoy día está en todas partes, que incluso es un eje de gobierno. Fue Petar Ostoic. Él es de Tarapacá y desde allá ha liderado todo el concepto de la economía circular, así que un reconocimiento siempre, porque a veces nos olvidamos cuando los temas crecen, nos olvidamos de los impulsores, que en el momento más difícil para poner una idea sobre la mesa. Petar, un fuerte abrazo. Y un segundo abrazo también, y a todos los que son del norte y están conectados, a conocer Tarapacá Labs, que es una incubadora aceleradora de la mano de la Universidad Arturo Prat. Ellos están liderando hoy, justamente en estos días, una convocatoria para impulsar también todo el mundo de del mundo científico. Tienes una idea ligada a laboratorio, ciencia, ahí averigua más en Tarapacá Labs. Ahí lo pones en Google. Así que un saludo también a Andrés Boyarzún. Buenísimo, Leo, lo que dices, porque parte de la descentralización es apoyar los emprendimientos de regiones. Santiago no es Chile y en emprendimiento tampoco hay muchas ideas de regiones. Yo soy de Antofagasta y sé que es así en el norte del sur. Así que nada, apoyar todo lo que sea regional. Así es. Vamos entonces con las videoconferencias, esto que estamos haciendo nosotros, pero como que tanto Zoom, como que ya estamos medio cansados. Es así. Hoy día te quiero contar sobre un emprendimiento que ya ha escalado y ya está presente en diferentes partes del mundo, que es impulsado por una chilena. Eso es súper bonito. Y, bueno, que trata un problema que yo estoy segura que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado y a todos los emprendedores, sobre todo los que están mucho rato con muchas reuniones vía Zoom y algo que a nivel mundial se conoce hoy día como la fatiga de Zoom. Un problema mundial. Sí, es algo nuevo, obvio, te agota. Y teniendo en cuenta esto, la publicista y emprendedora chilena Karina Castex, que hace parte en Australia, literalmente al otro lado del mundo, en conjunto con Spire Labs, que es una empresa australiana que crea softwares, dieron vida a Mindful Meet. Es una app que mejora la experiencia de los asistentes a las videoconferencias a través de una interfaz inspiradora centrada en el bienestar y que evita el multitasking, que te estés preocupando de miles de cosas, te centra en el momento. Oye, aquí puedes, por ejemplo, crear, ver y progresar a través de una agenda, ser consciente de los roles de la persona con la que estás interactuando, de los países y la zona horaria. Porque de repente tienes una reunión con alguien que está en otro lado, tú no tienes idea si es día de noche y eso también puede afectar tu interacción con esa otra persona. Es algo que hoy en día tú ya está disponible para Google Meet, pero ojo porque en poquito tiempo estará ya disponible para Zoom y para Microsoft Teams, que también lo utilizan muchas organizaciones. Oye, en 25 minutos hemos dado 6 datos incluidos en una entrevista. Yo creo que es suficiente todavía que a otra. No te puedo creer si todavía quedan más. Maravilloso, pero habla muy bien de tu capacidad. Oye, cortito, para descargar esto que es gratuito, te metes a www.mindfulmeets.com y además ahí apoyamos a esta emprendedora chilena que hace patria al otro lado del mundo. A Karina Castex, que está allá en Australia saltando con los canguros. Muchos saludos y felicitaciones por poner también nuestro país en el ecosistema mundial. Ya, pues, miles, yo quiero algo para las micro y pequeñas empresas. Pues, no hemos oído mucho start-ups, las pines y la microempresa. ¿Qué pasa? Sí, tenemos un último dato porque la Universidad del Desarrollo, a través de su aceleradora de negocios, abre una convocatoria súper buena, importante. Se llama Acciona Mipe y es un fondo que apoya a las micro y pequeñas empresas nacionales que se hayan visto afectadas con todo lo que está pasando con el COVID-19 y que quieran algo súper bueno, que es justamente potenciar las ventas. El objetivo de Acciona Mipe es entregar un plan de acción para apoyar la reactivación de las pequeñas y medianas empresas mediante un programa especializado que busca acompañar a las empresas en diferentes cosas. Mira, formación comercial, apoyo continuo, elaboración de un plan de reactivación y crecimiento para los próximos 12 meses y mentorías y consultorías especializadas. O sea, todo lo que una pyme necesita para crecer. Todo lo que una pyme es buenísimo. Oye, ¿y cómo puedes postular? A través de www.uddventures.udd.cl slash acciona mipe. Ahí está. Está como complicado solo decirlo. Sí, pero está. Está escrito aquí abajito y además aparece en los comentarios. Oye, y esto, una de las exigencias, porque tiene varias, pero resaltemos una, porque el resto la pueden encontrar en la convocatoria, pero una de ellas es tener un equipo comprometido para dar cumplimiento al 100% del programa. Eso es súper importante porque a veces hay un líder, postula, pero el equipo no está alineado. Y no es solo eso. Te piden una declaración jurada. Y me parece excelente porque, como bien tú dices, Leo, no solo basta que una persona del equipo sea la comprometida, tiene que ser el equipo completo para que esto tenga un buen resultado. Así que, bueno, todas las bases las pueden descargar a través de este link que les estamos poniendo acá en el GC. Y también yo creo que a través de las redes sociales de ellos pueden hacer diferentes consultas, preguntas en relación al proceso de postulación, que es hasta el 8 de marzo. No dejen la postulación hasta el último día. Me parece. Oye, dale con el ganador de la semana pasada de un libro maravilloso que tenía que ver con Amazon. Sí, ya tenemos al ganador del libro, Piensa como Amazon, que regalamos la semana pasada. Felicitaciones a Luis Acevedo, quien nos contó a través del boletín del www.leomeyer.com, quien era su líder chileno o extranjero que lo ha inspirado. Y súper linda su respuesta, él dijo que es Duilio de la Peira, que es un manatonista que fue atropellado para la Teletón del año 2012, pero en vez de irse para abajo, deprimirse, se ha convertido en uno de los principales conferencistas de Chile. Un ejemplo por donde se le mire. Felicitaciones, Luis. Gracias por tu respuesta, por participar en el Muro de Oportunidades de la Academia de Emprendedores. Y nos vamos a poner contacto contigo para coordinar la entrega de tu premio. Frank Quintanilla, que está conectada, me imagino, mujer, dice Frank. Puede ser Francisco, Francisca, pero me parece que Frank en general es por mujer. Nos dice, oye, manden el link de la UDD. Así que la vamos a poner ahora en los comentarios. Muchas gracias por tu saludo. Carolina Carrasco, me encantan, dice. Maravilloso. Oye, llegó el momento. Tenemos al ganador, ganadora, porque nos queda un minuto del curso, 60 horas de inglés, gracias a Top Chile. Oye, buenísima el premio. Tremendo premio. Que contestó en el link donde estaba la pregunta. Hubo varias, me gusta, qué sé yo, pero respuestas. Hay una que destaca y te digo al tiro por qué. Una de los emprendedores que marcó el camino del entendimiento en Chile, y yo creo que estamos todos de acuerdo, fue el famoso Luis Martínez, más conocido como el Conejo Martínez. Él fue el creador de este maní confitado que se vendía en Estados Unidos. Estamos hablando del año 2001. Cuando no había absolutamente nada, este tipo se creyó el cuento, lo hizo. Y más allá de que hoy día lo podamos ver como algo tan extraño, como una oportunidad que se perdió, él hizo lo que hizo cuando no había ningún antecedente previo, y cuando no existía ni siquiera, los apoyos de Capital Semilla y un montón de cosas más. Así que me parece. Y no va a surgir después. También. Exacto. Me parece maravillosa la historia, y fue Gustavo Vargas quien la puso como respuesta, y él se ha ganado, que además fue súper activo durante toda la conversación. Muy bien. Muy bien. Así que Gustavo Vargas te has ganado 60 horas. Ahí te vamos a conectar con Arturo, que fue quien estuvo en nuestro entrevistado, para que puedan coordinar el premio. ¿Les parece? Sí, Leo, pero si alguien no ganó y quedó medio picado, ¿tenemos un repechaje? ¿Qué podemos hacer? Con clases con Milenka Clarich. Van a tener clases de inglés, ¿no? De francés, de alemán, de, no, nada, cero posible. No sé qué podemos hacer. Ya vemos a Arturo a ver si nos entrega algo más. Sí, yo creo que Arturo tiene un corazón noble, y como emprendedor sabe lo importante que es el inglés, para abrir muchas puertas. Hola, Arturo D2. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Oye, no, la verdad, tenemos otro concurso y lo vamos a hacer llegar exclusivamente a los matriculados de la Academia de Emprendedores. Se tienen que matricular en leomayer.cl. Ahí llenan sus datos y vamos a sortear el mismo premio. Otra beca, 60 horas, y ahí va a llegar a través de correo electrónico a todos los que están matriculados cuál es la dinámica, cuál es la pregunta y cómo se va a sortear. ¿Ya? Genial. Ya, pues, Carolina Carradasco, no te quedes triste, Carolina. Puedes concursar en esta segunda opción, te tienes que matricular en la Academia, es totalmente gratis, en leomayer.cl. Leomayer.cl. Ya, Mille, el tiempo se nos cumple. Mil gracias por el muro de oportunidades del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. OK. Que esté muy bien. Bien, chao. Chao, chao. Chao, chao. Y para ustedes, ya lo saben, esto recién comienza. Gracias a todos por la tremenda participación. Superamos en promedio los más de 100 conectados. Y eso, en momentos donde hay mucha oferta y ustedes quieren aprender y nosotros queremos ayudar, es match. Perfecto. Estoy feliz. Y gracias a ti por habernos acompañado. Éxito. Y nos vemos mañana en el cuarto capítulo de más eficientes, productivos y eficientes a las cinco y media aquí en ADN. Chao. Que estén bien.